Si tengo que regresar a Cuba a ver a mi familia y Canel, la revolución y el partido comunista la seguridad del estado el chivatón, el otro el que se quiera vengar por lo que yo digo y desde que llegue ya me están esperando, no problem pero yo voy a ir a mi país porque uno se cansa yo estaré aquí y yo soy arretado yo voy a eso también nadie me hace decir tú me puedes hacer un tiempo ir, salir yo voy a regresar yo voy a regresar y me van a ver por la calle de Santiago si no se meten conmigo yo voy a ver entonces que dirán de mí que yo soy también de la seguridad del estado también la gente o se enterarán que desaparecieron a Arité lo acusaron de que es cualquier otra cosa o se inventaron una causa con él para coger y echarle la culpa de cualquier cosa si porque ellos son cualquier cosa se inventan el delito pero bueno falta enero todavía no por ahora estoy por aquí tengo que resolver muchas cosas parece que Dios me mandó para acá para que los vean ustedes caer muy pronto por eso voy a esperar enero y en enero es mi cumpleaños ay chico voy a esperar enero no voy a decir el día pero en enero mi cumpleaños ¿tú me entiendes? yo voy a estar esperando tú te imaginas que para la fecha de mi cumpleaños ellos están sentados en el juicio y yo mirando eh ustedes cogeron un mes malo para celebrar su revolución coño y en el mismo mes del triunfo de su supuesta revolución ustedes van a juicio quiere decir que empezó en enero pssst paisano y se acaba en enero que coincidencia paisano mientras meaning los pdf y pues pdf y pdf para